Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy traemos una noticia que dice lo siguiente. Ara Chronicle, el nuevo Souls-like que viene de Corea y que bien podría ser el hijo de Elden Ring y Gudogwar. Bueno, si entras así, si entras así con ese título, si entras así con ese título, pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver a ver de qué va esto. Así que vamos a ver el tráiler primero, vamos a ver qué pinta tiene y después, pues, vemos algunos detalles. Vamos allá. Bueno, un Souls-like coreano, jeje. ¿Qué puede salir mal? Introducción épica, señores. Vamos a ver qué ocurre ahí. Oye, en una carreta. ¿Qué va a ir la carreta? ¿A quién llevan ahí? Nexon. Neoply. Bueno, Nexon ya lo conocíamos. Oye, qué bonito se ve. Qué bonito se ve, señores. Se ve bonito, se ve bonito, señores. Se merece un aplauso, hombre. Se merece un aplauso. Un nuevo Souls-like coreano se ha destapado como juego a seguir. Os presentamos Arath Chronicles Karan, un título en desarrollo que toma inspiraciones de juegos tan sonados como Elden Ring e incluso Gudogwar. Arath Chronicles es uno de esos nuevos juegos de desarrollo asiático que promete dejar a más de un fan de la saga Dark Souls y Elden Ring con la babilla colgando. El título presentado hace poco tiene una pinta muy prometedora. Pues sí, sí que tiene una pinta prometedora. Póngame cuatro de esos. Oye, como cuando vas ahí al restaurante y te sacan ahí una carta y vas viendo la foto y dices tú, ese me gusta. Póngame dos o tres platos de esos. Pues es igual. Póngame unos cuantos de esos. Todos de estos que quieran sacar, los pueden sacar todos los que quieran. Que los vamos a probar. Que nos gustan. A la gente que nos gusta los Dark Souls y estas batallas épicas y estos dragones y esas armaduras y esas armas y esos brillos y esas cosas. Oye, la gente que le gusta todo eso está de enhorabuena. Está de enhorabuena. Dice, el juego cuenta con una mezcla de sistemas soul-like y de rol, pero por desgracia no se han revelado muchos más detalles adicionales. Arath Chronicles expande el universo de Dangeon and Fighters. Es un RPG de acción en 3D para consola ambientado hace unos 800 años en el mundo original. Conoce la historia del general Kazan y el archimago Ozma, quienes subyugaron al dragón de luz Isma que invadió el imperio. Pero bueno, dragones, magos, guerreros, imperios, reinos, lo de siempre. Está claro, lo que nos gusta, lo que nos gusta. Esa fantasía, esa magia, esas cosas. Dice, con esta premisa es la que Arath Chronicles quiere engatusar a los jugadores. Si bien es cierto que el toque oriental se palpa en todas sus imágenes, el juego tiene potencial para convencer a miles de jugadores a lo largo del globo. Sí, tiene el toque oriental, pero no está orientalizado totalmente el juego. Tiene buen gusto el juego para la gente de Europa, los americanos. Está bien, tiene una pinta buena. Los coreanos saben lo que nos gusta, entonces tampoco han tirado solamente para su tierra o solamente para Japón o solamente para China. O sea, han tirado, vamos a venderlo en el mundo. Entonces hay que darle un aspecto más global. Y bueno, qué decir de este juego, no podemos decir mucho más. El tráiler lo hemos visto, lo hemos disfrutado. Ahora qué, a esperar, ¿hasta cuándo? Pues hasta que vuelva yo con otro vídeo y diga, allá está el Arath Chronicles, ahí la fecha o otro tráiler gameplay o lo que sea. Le seguiremos la pista. Estos juegos nos tienen enamorados desde el día uno. Es como cuando ves a esa chica que te gusta tanto que la ves pasar y dices, es que ya caí, ya caí en tus redes. Bueno, Arath Chronicles, espero que os haya gustado. Me lo decís por los comentarios. Si os gusta el juego, por favor, me ayuda mucho recibir esos comentarios porque el algoritmo de YouTube pues se pone ahí un poquito chingón. Y si le das comentarios, si le das me gusta, pues se pone un poquito más alegre. Vamos a dejarlo por ahí. En fin, abrazo bien fuerte. Espero que hayan disfrutado con el contenido del día. Para mí ha sido un auténtico placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre digo, vamos que nos vamos.